Con su venia, diputada, presenta. Adelante. El día de hoy aprobaremos este dictamen propuesto por nuestro compañero diputado Maximiliano Ruiz Arias. En el grupo parlamentario del PRD está a favor de la presente iniciativa de establecer a la pesca y a la acuacultura como actividades primarias que se orienten a la producción de alimentos. Coincidimos que la producción pesquera es una alternativa real para que México combata al hambre y logre la sustentabilidad económica, la soberanía alimentaria y la gobernanza y logre posicionarse en el mismo lugar que en el campo. El derecho a la alimentación es un derecho humano básico incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1944. Todas las personas tienen derecho a una buena nutrición como condición sine qua non para un desarrollo pleno, físico y mental, artículo 25. De acuerdo a la INEGE, México tiene una enorme extensión de litorales, razón por la cual su potencial pesquero es enorme. No obstante lo anterior, en México el consumo de productos del mar es muy bajo. Una variante de esta actividad económica es la acuicultura que consiste en el cultivo de plantas acuáticas o en la cría de peces, crustáceos, moluscos y otros organismos en ambientes acuáticos controlados, ya sean naturales o artificiales, con el fin de obtener mayor volumen de producción para consumo familiar o con fines comerciales. En las zonas costeras, la pesca es una actividad importante porque se aprovecha un recurso natural, sin embargo, en los estados que no están cerca del mar, también se realizan actividades pesqueras, ya sean presas, lagunas o en grajas, piscículas. La pesca y la acuicultura son actividades económicas que además de proporcionar alimento, representa una fuente de ingresos para muchas familias. Con esta iniciativa, el artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentable, en la fracción vigésimo séptimo, se reconoce la obligación jurídica de realizar actividades para su fomento, en virtud de que la pesca y la acuicultura son fundamentales para que nuestra Nación se desarrolle económicamente como parte de la Agenda Nacional de Soberanía Alimentaria, permitiendo con la capacitación de manera productiva en la actividad pesquera y o acuícola a través de los organismos cooperativos del sector y generando certeza para acceder a créditos de manera específica. En coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en lo que corresponda con los gobiernos de las entidades federativas, para fomentar y promover el desarrollo de la pesca y acuacultura en todas sus modalidades y niveles de inversión. Fomentará, promoverá acciones a la formulación de ejecución de programas y apoyos financieros. Por lo que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor. Es cuanto.